La décima novena Copa Internacional de Natación Walter Berenson Armas Trujillo 2017 acogerá a 25 clubes nacionales, quienes del 29 de septiembre al 1 de octubre competirán por el título en cuatro categorías. La convocatoria ya se cumplió, estamos sumamente satisfechos, a pesar de que todavía no hemos terminado el cierre de inscripciones, todavía tenemos la esperanza de aumentar el número de participantes ahora. La expectativa técnica es sumamente alta, vienen nadadores de muy alto nivel, tanto en diferentes categorías, tanto seleccionados nacionales, como nadadores que muy dentro de poco van a estar siendo el futuro de la natación nacional. El torneo organizado por el Club Berenson y la Federación Deportiva Peruana de Natación reunirán a los más destacados profesionales del deporte del agua, provenientes de las ciudades de Chiclayo, Lima, Jaén, Talara y Trujillo. ¿Cuántas delegaciones están ya confirmando su presencia? Tenemos 24 delegaciones confirmadas, de las cuales 14 son de Lima, un récord realmente de asistencia de clubes limeños, y donde viene el mayor poderío técnico realmente. En menores justamente no hay una potencia, como resaltaba, futuro seleccionado. Así es, así es. En la categoría menores, vale decir, categoría 7, 8 años, 9 y 10 años, hasta 11 años tenemos nadadores que se les está trabajando concienzudamente para que dentro de poco tiempo se conviertan en las estrellas de la natación nacional. Tan así que tenemos cerca, pues, el campeonato, los Juegos Panamericanos, de los cuales somos nosotros anfitriones, los peruanos, y esperamos aportar en alguna medida con nadadores del Club Berenson. El escenario de esta competencia será la piscina olímpica de nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!